Qué bueno que continúan con nosotros en el despertador de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y precisamente hoy, atención mujeres, porque nuestra queridísima mujer meta, Daris Estrella, nos va a hablar de cómo vencer obstáculos y crecer en nuestras organizaciones laborales. A las mujeres que pongan mucha atención con este tema. Buen día, Daris querida, un abrazote. Sí. Igualmente, buenos días desde Boston y felicidades para ti y todas esas mujeres maravillosas que están sintonizando esta mañana y a los hombres también que se unen a nuestra lucha por la igualdad de derechos, que de eso se trata. Como bien dijiste, yo voy a dar algunos consejos hoy de cómo nosotras podemos vencer esos obstáculos que se nos presentan en las organizaciones en las que estamos, ya sean públicas o privadas, sociedad civil, etcétera. Estos consejos que les voy a dar me sirvieron a mí de mucho en mi carrera a medida que yo escalaba en la organización. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de ser la protagonista de tu vida y tomar las riendas tú. No permitir que otros lo hagan por ti. Invertir siempre en ti y eso significa estar en modo de aprendizaje todo el tiempo. O sea, si tú no sabes Excel bien y lo necesitas para el trabajo, asegúrate de que lo aprendas. Si es hablar en público, lo que sea. Si quieres cambiar de carrera, por ejemplo, tienes que capacitarte. Tú sabes que yo estoy ahora a mis 52 años haciendo otra maestría porque decidí dar otro giro a mi vida. O sea, que tenemos siempre que estar aprendiendo e invirtiendo en nosotras mismas. Tienes que prepararte bien para cada reunión. Señoras, son muchas las veces que yo veo a hombres y mujeres que van a la reunión y simplemente están ahí como una mosca en la pared. Usted tiene que levantar la mano y participar y añadir valor porque de eso se trata. Que la gente cuando salga de esa reunión se acuerde de que, ah, sí, Rosa dijo tal cosa y su intervención tuvo mucho valor. Otra cosa es que tú tienes que demostrar que tú tienes mucha confianza en ti misma porque eso se proyecta. Cuando tú estás en algún lugar, desde dar la mano, desde como tú aprietas la mano, ahí le dices a una persona qué tanta confianza tú tienes en ti misma. Y si tú no tienes confianza en ti, créeme que los demás no la van a tener porque tú proyectas eso, que ya sea poca o mucha confianza. O sea, Daris, que la inseguridad puede bloquearte una oportunidad de crecimiento en el área laboral. Totalmente, totalmente. O sea, a menos que tú tengas una supervisora o supervisor que diga, no, yo sé que Rosa tiene potencial. Si tú no demuestras esa seguridad, si tú siempre estás, y de verdad te lo digo, desde dar un apretón de mano, que tú lo das así como que nota inseguridad, hasta que tú no haces, si tú no haces contacto con los ojos cuando te están hablando, si tú miras para abajo. O sea, todo eso son muchas cositas, muchos detalles que demuestran si tú eres segura de ti misma o no. Y una persona segura de sí misma, a mí como manager, o sea, yo lo estoy diciendo como funciona en la vida real, de que sea justo o no, eso es otra cosa. Pero si demuestras inseguridad, la gente no va a decir, bueno, ella es buena para esta posición, porque lo más probable es que te van a cortar las alas. También tú tienes que, de alguna manera, desarrollar tu marca personal, de que tú seas un referente, que digan, no, 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 es que si vamos a hablar del tema X, vamos a buscar a Rosa, porque ella es la mejor en esto. Y eso tú lo haces destacándote, levantando la mano, siendo voluntaria para algunos proyectos que tal vez otras personas no quieren hacer. Es decir, rodearte de gente buena. Cuando ya tú tengas una posición gerencial, que tengas que formar un equipo, tienes que delegar, o sea, entendamos que no somos la mujer maravilla, que de vez en cuando tenemos que quitarnos esa capa y decir, yo necesito ayuda, de eso se trata. O sea, formo un equipo de gente. Solicitar ayuda y dar ayuda, el tema de la solidaridad con otras mujeres. Ah, bueno, ya me robaste un punto, porque ese era uno de los que yo tenía, claro que sí. O sea, nosotros tenemos que ser solidarias con las demás. O sea, sí, nosotros no llegamos solas a ninguna parte. Yo creo que siempre, en algún momento de nuestra vida, alguien nos ayudó. Y cuando lleguemos a una posición en la que podamos ayudar a los demás, yo creo que es esencial que ayudemos a esas que vienen detrás, que le extendamos la mano, en vez de ponérsela en China, como decimos allá en República Dominicana, señores, ayude. O sea, ayude. Y no solamente a una mujer, a un hombre. Ayude a los que usted pueda ayudar, porque de eso se trata. ¿De qué te vale tener éxito y llegar lejos si tú no puedes compartir eso? Tari. Entonces, sí. Y el tema, por ejemplo, de que yo me siento capaz, que aplico todos esos puntos anteriores, y yo necesito que me promuevan, ya sea en el cargo o económicamente, necesito ver un ascenso, ganar más recursos. ¿Lo pido o dejo que mis jefes se den cuenta de lo que yo puedo valer en el mercado? Oye, Rosa, tú pareces como que cuando yo estaba haciendo mis notas mentales, tú me leíste la mente. Ayudándonos entre mujeres, siendo solidaria. Muy bien, muy bien. Yo creo que nosotras, y eso viene también de lo que decía de la confianza en nosotras mismas, tenemos que pedir las cosas. No esperes a que tu jefe o jefa diga, ay, sí, yo creo que ella es muy buena. No, si usted cree que ya usted hizo un buen trabajo y se merece una promoción, y se merece que le aumenten de su sueldo, tenga esa conversación. Practíquela en su casa, póngase frente al espejo, pero nosotras tenemos que pedir esas cosas que sentimos que necesitamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, pero puede ser que te digan que sí. O sea, yo, por ejemplo, en mi carrera, y eso lo pueden leer en mi libro que yo lo escribí, yo nunca esperaba que vinieran a decirme, te vamos a promover. Yo decía, miren, señores, ya yo me sé esto con los ojos cerrados. Yo necesito que me pongan para la próxima posición. Y si ustedes piensan que no, que me falta algo, ¿qué es lo que me falta para yo seguir escalando? Pero no esperes a que vengan y te digan, ay, ella sí es buena. Nadie, o sea, no pasa así en la vida real. Daris, que goce a tu salario, no te dé pena decir, yo tengo que ganar más, porque los hombres lo hacen todos los días y no le da vergüenza. Dos puntitos más si tengo tiempo. No, no, Daris, Daris, Daris. Esos dos puntitos lo vamos a discutir en una próxima entrega, porque estamos en el mes de la mujer. No hay que concluirlo todo hoy así dosificado. Yo creo que lo podemos aprender más. Un abrazo, Daris, querida, y guárdeme esos dos puntos para una próxima entrega con la mujer. Meta en pantalla están sus contactos. Si ustedes necesitan orientación, asesoría, para dar pasos firmes en ese camino de alcanzar metas a través de las vías que están en pantalla, pueden contactarla.